Música Al arrancar la marcha conmemorativa por la matanza del 2 de octubre de 1968, los Goyas comenzaron en la Plaza de las Tres Culturas. Desde las 17 horas, poco a poco fueron arribando a la explanada cientos de personas, en su mayoría jóvenes, para integrar el contingente que encabezaron los miembros del Comité 68. Al cruzar el Bajopuente de Eje Central y Ricardo Flores Magón, comenzaron las pintas masivas, realizadas por jóvenes quienes se manifestaron en contra del gobierno federal. No somos delincuentes, somos estudiantes, consignaron en los muros. En la retaguarda de la marcha del 46 aniversario de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas, se reportaron destrozos en dos sucursales bancarias, la primera en el Eje Central, en las inmediaciones de Garibaldi, donde se rompieron los vidrios de un cajero automático. Agencia Cuadratín México. Agencia Cuadratín México.